¿Tienes olores de gas o sospechas de que algo no anda bien con tus aparatos de gas? Bueno, pues quédate en el vídeo de hoy porque hoy vamos a hacer una revisión super pro y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer sin ningún aparato extremadamente caro como por ejemplo el medidor de combustión Eso sí, al final del vídeo lo vamos a poner y así vemos la diferencia ¡Venga, empezamos! Nos vamos a centrar especialmente en dos pruebas La primera para comprobar que no hay escape de gas, muy importante y la segunda para comprobar que no tenemos problemas con el monóxido de carbono que producen las calderas Esto podría ser un super problemón por el tema de la muerte dulce Respiramos monóxido de carbono y adiós bye bye Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver hoy Además este monóxido de carbono muchas veces se confunde con un escape de gas Así que lo vamos a ver todo bien clarito y lo vas a tener super claro ¡Empezamos! Lo primero que hacemos al llegar a una vivienda Comprobar que no hay escape de gas De manera visual podemos localizar todos los aparatos de gas, la instalación y todo Y ahora en las llaves de aparato las dejamos abiertas Y esto será para comprobar toda la instalación Pero el gaso doméstico lo ponemos en modo off, apagado Y lo mismo hacemos con el resto de electrodomésticos que tengamos en casa Acto seguido cerramos la general Que a veces está aquí en la entrada del contador o afuera como en este caso Vale, y ahora que ya lo tenemos cerrado Pues nos venimos aquí al contador Echamos una foto que se vea bien nítida La comprobamos y todo Que se puedan leer bien los números Sobre todo los decimales de la derecha del todo Y ponemos un cronómetro Y ahora la normativa nos dice que transcurrido un tiempo Podríamos llegar a saber si está perdiendo gas o no La normativa a los técnicos les permite que con dos minutos y medio Ya lo pueden llegar a ver Tú en tu caso lo vas a hacer mejor Vas a esperar más tiempo Esta prueba cuanto más tiempo más fidedigna ¿Vale? Pero bueno, esperar cinco minutos ya debería ser suficiente En cinco minutos el contador no ha tenido que correr nada en absoluto ¿Vale? Si corriera algo El de la derecha El numerito del contador de la derecha del todo Una décima Eso estaría indicando que tenemos un escape de gas Pero si ni siquiera se mueve nada En los cinco minutos Entonces podemos concluir De que no hay escape de gas Y haciendo esta prueba de esta manera Hemos comprobado todo lo que entra a la caldera La instalación Y lo que entra a la cocina y con todo ¿Vale? Venga, vamos a por la segunda prueba Vale, revisamos un aparato de gas Una cocina Antes de irnos a la combustión de la caldera Encendemos los fuegos Lo tengo al máximo Bajamos Y al mínimo Ahora estoy en este Al mínimo No se tienen que parar ¿Vale? Si sin querer Le ponemos al menos Y se paran Ahí es cuando podríamos tener un problema En este caso O con esta cocina No tendríamos un problema serio Porque todos tienen seguridad Ahora hablamos de la seguridad que tienen Volvemos a ponernos en su posición de máximo Bajamos al mínimo Y no se para Vamos al máximo Mínimo Y máximo Mínimo Y máximo Y ninguno se para Y luego ya definitivamente Ponemos todos al mínimo No se tienen que parar ¿Vale? Ni dándole aire Ni nada Tienen que aguantarse bien ¿Eh? Pero bueno En este caso Está bastante bien Porque además Tienen seguridad Bueno Y el hecho de que tengan Thermopar Que sería La pichilla esa Que hay ahí a la derecha Eso está muy bien Porque si no le diera la llama Por ejemplo Ponemos al mínimo Y se apaga Sin querer Seguiría saliendo gas Pero el Thermopar Y acabaría cortando el gas Con lo cual Una cocina con Thermopar Es una muy buena Elección Venga Y ahora empezamos A mirar el tema De la combustión De la caldera Que esto es un tema Un poco más complejo Pero lo voy a intentar Explicar de lo más sencillo posible Tenemos dos tipos De monóxido de carbono Uno Dentro de la caldera El que se produce A través de la mesa De aire gas ¿Vale? Y otro Es el monóxido de carbono Que se puede estar Quedando aquí en el ambiente Si hay monóxido de carbono En el ambiente Es cuando yo tengo Un peligro real Porque podría estar Respirando eso En vez De respirar oxígeno Que es lo que necesitamos En este caso Tenemos una caldera estanca Y esto se sabe Por la salida de humos Cuando la salida de humos Es doble Esta tiene un tubo Dentro del otro Entonces quiere decir Que la caldera se estanca Aquí tiene un motorcillo Para que nos entendamos Que está sacando Los humos A la calle Con lo cual Aquí en el ambiente No hay opciones De tener monóxido de carbono Porque los está expulsando A la calle El problema está En las salidas de humos Antiguas Que ya deben quedar pocas Pero quizás La gente lo tenga Que son más gordas Y si esa salida de humos Está mal montada Puede estar quedándose En el ambiente Además Esos tipos de calentadores De agua O calderas Están abiertos Por los laterales Y entonces puede salir Monóxido de carbono Y quedarse en el ambiente Y si está instalado En el interior Ahí es cuando tenemos Un peligro Más real Si funciona bien No Pero bueno En este caso La caldera se estanca Lo expulsa fuera El monóxido de carbono No tenemos ese peligro aquí Pero Además de ese Tenemos El monóxido de carbono Que genera dentro Si el de dentro Es incorrecto Podría venir el de fuera ¿Vale? Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es comprobar El monóxido de carbono Que tenemos ahí dentro Y lo vamos a comprobar Con una regla de tres Generalmente Cuando una caldera Tiene un problema De combustión Es porque Tiene un problema Con la mezcla De aire y gas El gas Entra aquí Coge o succiona Un poco de aire Y hace una mezcla Y ahí salen Los productos De la combustión Que es lo que Miren los técnicos Cuando vienen Con la pistolilla Por ahí arriba ¿No? Bueno Si esos valores Salen mal Generalmente Por experiencia Es porque la caldera Está Chupando Demasiado gas Y tiene que chupar menos Esto te genera Dos problemas Uno Que el análisis de combustión Va a salir incorrecto Y dos Que tú estás gastando Más gas Entonces esto Lo vamos a ver ahora O lo vamos a aprender A hacer Con una serie De fórmulas Matemáticas Que ahora te las voy a poner Aquí bien claritas Para que lo veas claro Vamos a empezar Venga va Primero Sacamos la carcasa De la carcasa Tiene dos tornillitos Abajo Y la sacamos Vale Segundo Aquí En los papeles Podemos ver La potencia nominal O potencia útil Del aparato Y eso Es el punto de partida Desde donde empezamos Voy a intentar explicarlo Para que lo entiendas El fabricante Nos está diciendo Este aparato Consume tanto Y nosotros ahora Vamos a ver Si realmente Está consumiendo Lo que el fabricante Dice Si el consumo Está por encima De lo que el fabricante Dice La combustión Va a estar mal Si la combustión O el consumo De gas Está por debajo Demasiado Esto está mal La combustión Sale mal Pero si está Dentro de valores Entonces está correcto Hay un desajuste De aparato No puede salir Exacto A lo que el fabricante Dice Pero la normativa Dice que Si está entre El más menos 10% De desajuste Este aparato Está correcto En el momento Que pasamos De ese más menos 10% Es cuando esto Ya no puede dar Un buen análisis De combustión Vale Venga os enseño Esta fórmula matemática Y la hacemos rápido Vale Aquí tenemos La normativa El desajuste En porcentaje Es la potencia Real Menos la potencia Nominal Del aparato Esto se divide Entre la potencia Nominal Y se multiplica Por 100 El resultado Será un porcentaje De desajuste De aparato Y ese es el que Queremos calcular Yo lo hago así En tres pasos Primer paso Segundo paso Y tercer paso Primero necesitamos La potencia Nominal Vamos a verla Los valores De la caldera Bueno pues buscamos Por aquí En su placa De características Y ahí podemos ver Potencia Vemos cuatro números 8, 9, 20, 24 Generalmente es el segundo Más grande 20,6 Venga pues 20 Que vamos a hacer El 20 aquí con 6 Primero 20,6 Kilovatios La normativa Nos dice Que para sacar La potencia útil Tenemos que dividirlo Entre 0,8 Pues cogemos Los 20,6 Y los dividimos Entre 0,8 Tenemos ya 25 Dividido entre 0,8 Igual a 25,75 Kilovatios Y ahora Lo que vamos a hacer Con este valor Es pasarlo a Kilocalorías Multiplicándolo Por 860 Kilocalorías ¿Vale? Nos daría un valor Multiplicamos esto Por 860 Y lo que estamos Haciendo ahora Es convertirlo A kilocalorías ¿Vale? Tenemos 22.145 Kilocalorías Y esto Lo voy a enmarcar Que se vea bien Porque este es el primer paso De los tres Ahora tenemos Las kilocalorías Que consume esta caldera Según el fabricante Según su placa De características Pero ahora Nos vamos a ver La real Y la real Lo vamos a hacer Con el litrado Del contador Ahora vamos a poner En marcha La caldera A su máxima potencia Y La vamos a hacer En agua caliente Y la vamos a poner A tope Bueno ya está a tope ¿Vale? Veis que 54 55 Y ya de ahí Nos sube Lo ponemos a tope Y encendemos Un grifo de agua caliente Agua caliente A tope Este se puede a trabajar Y ahora vamos a poner El cronómetro Y vamos a ver En dos minutos Cuanto gas gasta Ahí podemos ver La llama Que está funcionando A tope Ahí se puede ver La llama real Y el contador Está corriendo ¿Vale? Sobre todo Nos fijamos En los tres últimos ¿Eh? Yo ya había apuntado La lectura A la vez Que he puesto El cronómetro 715 715 715 Vale Apago el agua Vale Y vamos Seguimos con los cálculos Nuestra caldera Vamos a hacer aquí Esto Paramos ya Vamos a la calculadora Tenía Ahora hacemos La resta de ellos ¿No? Cuando hemos empezado La prueba Estaban 651 litros Después de dos minutos El contador estaba 715 litros Venga Y entonces ahora Hacemos una resta De 715 litros Le restamos 651 Y entonces tenemos Que en dos minutos Hemos consumido 64 litros Esto lo vamos a dividir En dos minutos Y tenemos que Al minuto Esta caldera Está gastando 32 litros Minuto De gas Lo pongo así ¿Vale? Vale Pues ahora vamos a pasar Estos 32 litros A Kilocalorías ¿Vale? Y eso es muy fácil Se hace 32 Multiplicado por 600 Que nos lo pone aquí ¿Eh? El caudal De Es igual 32 multiplicado por 600 Igual a Multiplicado por 600 Tendremos ya Que nuestra caldera Ha consumido 19200 Kilocalorías Bueno Bueno Que ese sería su consumo ¿Vale? Y ahora vamos Ahora ya con los dos En kilocalorías Ya podemos Ver O aplicar La fórmula Del desajuste Decíamos que el desajuste En porcentaje Es igual A la potencia Real Menos La potencia Nominal Todo esto Lo vamos a dividir Entre la potencia nominal Y finalmente Lo multiplicamos Por 100 Lo hacemos así Potencia real 19.200 Kilocalorías Menos La potencia nominal 22.145 Y ahora esto Lo dividiremos Entre la potencia nominal De nuevo 22.145 Y finalmente Lo multiplicamos Por 100 Y con esto Nos va a dar Un porcentaje Este porcentaje Es el desajuste De aparato Sabremos Si nuestro aparato Está consumiendo Más gas Del que debe O menos Que si es mucho menos También podría dar Un problema Venga Empezamos 19.200 Menos 22.145 Nos da esto Lo dividimos Entre 22.145 Nos da esto Y ahora Lo multiplicamos Por 100 Y nos da Un menos 13% Esta caldera Está desajustada Con lo cual Es muy probable Que la combustión Sea incorrecta Y es muy probable Que la combustión De la caldera Todo lo que hay Aquí dentro Este muy sucio Defectuoso O etc Ahora meteremos La máquina De combustión Para terminar Otra seguridad Pero lo que te puede Servir a ti Esto es Si tú Por ejemplo Haces estos cálculos En tu casa Y te sale así Como que mal Pues tú ahora coges Y llamas a un técnico Y te lo viene a mirar ¿Vale? De todos modos Cuando una caldera Da mala combustión El primer paso Es limpiarla Así que ahora La vamos a limpiar Y vamos a volver A medir El consumo A ver si ese Menos 13% Se arregla O se mantiene De todos modos vale ya he parado el agua vamos a ver ahora 745 820 después de esto vamos a la calculadora 820 y menos claro menos 745 val tenemos 75 litros minutos perdón cada dos minutos vale tenemos 75 litros por dos minutos ahora lo dividimos en 2 y tenemos 37 con 5 igual a 37 con 5 litros esto lo multiplicamos por 600 para pasarlo a kilocalorías multiplicado por 600 y ahora nos sale 22 mil 500 vale pues ahora cambiamos esta lectura real por 22 mil 500 y aplicamos la fórmula del desajuste vale 22 mil 500 menos los 22 mil 145 igual lo divido entre 22 mil 145 igual y ahora lo multiplicamos por 100 y el resultado será el porcentaje fijaros ahora 1,6 1,6 de desajuste caldera arreglada simple y llanamente con una limpieza eso sí eso sí esto haciendo mis cálculos pero si ponemos la máquina de combustión saldrá correcto vamos a verlo no sé si puedo enfocar bien ahí que muy difícil es que las pantallas pero tenemos la temperatura de humos ya lo voy a imprimir lo vamos a ver más claro está perfecto voy a imprimir el resultado fíjate la temperatura de gas 162 las de humos ppm ceo corregido 37 ppm o sea nada super bien revisión de gas sin aparatos caros y funciona como siempre y como todo que los tienes mejor que mejor pero no no son tan necesarios aunque bueno en españa por ejemplo por normativa de los exigen así que a ella no hay que más que hablar hay que tenerlo bueno pues esto sería lo básico en una revisión de gas comprobar que no tengamos escape de gas y segundo que la combustión de la cadera sea la correcta vale súper importante si tú tienes dudas más serias no te la juegues llama un técnico de gas que pase a mirarlo un técnico de gas para mirar muchas más cosas de las que yo enseñaba hoy aquí en el vídeo además evidentemente la versión de gas incluiría también comprobar que todo funciona correctamente los radiadores la calefacción todo bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete dale al like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego